Desde que Marlene Favela se casó con una importante empresaria de Australia, ha dejado entrever que por su matrimonio dejaría su carrera artística. Ante los rumores, Favela declaró en entrevista con el programa Primera Mano, que por el momento desea seguir disfrutando esta nueva etapa al lado de George Shelley en Australia, país donde contrajo anupsias hace nueve meses. La también empresaria reveló que dentro de sus planes no está dejar su carrera en la televisión mexicana para convertirse en ama de casa. La idea es estar un tiempo, aquí y allá. No quiero olvidarme de mi carrera y él no lo permitiría. Aparte ama México, aseguró Marlene Favela. Más noticias en MSN Estrellas de Hollywood que murieron jóvenes y de forma trágica. Más noticias en MSN Estrellas de Hollywood que murieron jóvenes y de forma trágica.